Bueno, vamos a meternos en las últimas novedades que surgen a propósito de la tensión entre Ucrania y Rusia, el cruce de acusaciones por lo que ha sido el incidente ayer en la represa. Sí, que lo mencionábamos y de hecho vamos a brindar más detalles luego en el transcurso del programa, pero lo cierto es que hoy habló Vladimir Putin, allí lo estamos viendo en pantalla al presidente ruso, que acusa a Ucrania de llevar a cabo acciones bárbaras, así lo dijo textualmente, generando una catástrofe ambiental y humanitaria a gran escala a propósito de esto que vos mencionabas, Sebastián. Bueno, también habló el presidente de Ucrania, Zelensky, desde ayer se están acusando unos a otros, Rusia dice que el responsable ha sido Ucrania, Ucrania dice todo lo contrario, Zelensky señaló directamente a Moscú al asegurar que una explosión de tal calibre es imposible de hacerla desde fuera, Rusia ha estado controlando la represa y toda la central hidroeléctrica de Kazovka durante más de un año, es físicamente imposible hacerlo estallar de alguna manera desde el exterior, mediante bombardeos, fue minada por los ocupantes rusos y ellos lo volaron, es lo que dice Zelensky. Claro, y a su vez, bueno, lo que mencionábamos, ¿no? Acusaciones cruzadas. El presidente ruso dijo que se trata de un ataque deliberado por parte de las tropas ucranianas y que ha provocado una catástrofe ambiental y de este modo, bueno, se expresó ante su homólogo turco, el presidente Recep Tayyip Erdogan en una conversación que mantuvieron hoy, una conversación telefónica.